El enemigo de UAV activo No podemos pasar por aquí toda la cuerda Ahí está agarría de vos Malvin Ah, te voy a darle la vuelta de la cuerda Ya, la parte de abajo ahí y eso Que basta, tratarles darle la vuelta Si tengo problema Es que ese cerote que putas Vos pero... No tiene placas, le tira una granada, no le hace nada Y con una... Owen Gun del piso Pensé en ustedes, está agachado haciendo nada Ahí cayó su cuate del túnel ¿Dónde están los otros dos? Todos están muertos Ya no lo tearon Ahí están sus amigos arriba Son dos equipos ahí donde se ven Se abrieron cajas, Luis, abrí cajas Luis, abrí cajas arriba Ya sé ¿Cuánto piso tenés? Tenemos seis mil entre todos Ahí está se devolviendo a llenar las cajas, Luis, tu casa defolviendo a llenar las cajas, lo que no se Cole defolviendo a llenar las cajas�� ¡Cállate todo lo que haces! Jun's hace tanto, puta Habita que se devolviendo a la llenar la caja 飛nházar ¿Me llevaste? Vamos de regreso al baile, vamos de regreso, ah, me llevamos Yo voy a agarrir todos los chips Uhum, faltan 400 Supli box identificado, marquilla de locales ahora Está abajo Está en mi pista, cuidado hasta acá Hay Mara No, ahí hay Mara Esta cabal se viene tirando por acá, está viendo por acá Llegamos a una tienda Hay que tirar un minish gaga, llegamos a una tienda Llegamos a una tienda Ya, ya chicos ¿Quién lo va a tirar? No, mejor a la derecha ¿Para dónde? Ah, en la casa mucha, en la casa, en la casa, en la casa, en la casa No, no, no Hay uno Trabajo de un minuto Vamos a agarrar un Lodi Están cuatro equipos completos Allá se están peleando dos Ya se están deuneando ellos Hay que esperar el siguiente circuito Está con ellos, hay que avanzar Si pueden subanse a los techos Antes de cualquier miedo Ahí a la derecha tienen gente ¿Qué piensas Cerote? Y esos gente Que se tienen las granadas A la parte no les empapan nada Cerote, qué putas Ya atrás Cerote Aaaaah Plackeate el Dos, uno contra dos Ya están los tres Uno contra uno Entra en la zona y te volteas Subite los techos Ahí le vas a la derecha Cuidado con los techos Bárbaro